¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sale nada! ¡Doggy! ¡No hay agua! ¿Y ahora, de dónde sacaremos agua? Mmm, agua, agua, agua. ¿Dónde encontraremos agua? Mmm, agua. ¡Agua, agua, agua! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Cállamos lluvia! ¡Au, uf, uf! Sí, eso es lo que necesitamos, Feliz. Un poco de lluvia. ¿Eh? Mmm, parece que el clima está muy soleado como para que llueva hoy. ¡Ay, por favor, lluvia! ¡Por favor, lluvia! Si tan solo hubiera una forma de hacer llover. Bueno, Doggy tiene su insignia de la danza de la lluvia. ¿Danza de la lluvia? ¿Cuál es esa danza? Es una danza que la gente hace para atraer la lluvia. Queda tiempo para una última cosa. ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! ¡Abrazar a Doggy!